Hola amigos, esto es Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una coxinha brasileña. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. La coxinha brasileña muy típica es una botana que se vende en todas las calles en Brasil y hoy por el mundial de fútbol, viva México, le vamos a echar porras y vamos a preparar esta botana, van a ver que rico, para que lleven algo del sabor del mundial a su casa. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir la receta en cocinecomparte.com, de cualquier manera les voy a comentar. Para preparar el pollo vamos a requerir una pechuga de pollo y un cuarto de cebollita para cocerlo, para el relleno vamos a requerir un pimiento morrón rojo, este va picadito igual que media cebolla picada finamente, 5 ramitas de perejil también van picadas, un poco de aceite para freírlas, 95 gramos de queso crema, 125 gramos de queso mozzarella y 2 tazas de harina de trigo, van a ver que rico. Primero que nada ponemos a calentar el agua en el peror perdura, una vez que esté caliente agregamos la pechuga de pollo, el cuarto de cebolla y un poco de sal. Tapamos y dejamos cocer durante 25 minutos, dejamos enfriar, deshebramos y reservamos. Para preparar el relleno calentamos el sartén perdura por 3 minutos con una cucharada de aceite, sofreímos la cebolla picada un par de minutos, agregamos el pimiento picado y seguimos cociendo un par de minutos más, retiramos del fuego. Añadimos el pollo y mezclamos todo, incorporamos el queso crema y el queso mozzarella, agregamos el perejil picado, mezclamos muy bien. Para preparar las cochiñas ponemos 2 tazas de caldo de pollo en una cacerola a fuego bajo, incorporamos la harina poco a poco, revolviendo constantemente de 2 a 3 minutos hasta formar una masa que se separe de la cacerola. La dejamos enfriar un poco. Trabajamos la masa 5 minutos en una superficie ligeramente enharinada hasta que esté suave y elástica. Tomamos una bola de masa mediana, humedecemos el dedo con un poquito de aceite, hacemos un orificio en el centro dando vuelta para que sea como un pozo, rellenamos con la mezcla de pollo, cerramos y le damos vueltas con las manos para que se selle bien. Calentamos el aceite en el sartén perdura durante 3 minutos, sofreímos las bolitas a fuego medio durante 8 a 10 minutos hasta que estén doraditas por todos lados. Colocamos sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Pues así de fácil es preparar estas cochiñas brasileñas y echarle porras a México, bueno, o al equipo que quieran. Esto es para ver el mundial y así estamos con todo el ambiente, aunque no podamos ir al mundial en Brasil, pues lo disfrutamos desde casa. Vamos a ver qué tal quedó. Mmm, deliciosas, no saben, ese relleno está fabuloso, calientitas o frías, como quieran, delicioso. Si les gusta la receta, manita para arriba, no se olviden echarle porras a México, tampoco suscribirse aquí en Cocina al Natural, les dejo la liga para imprimir la receta en cocinaycomparte.com y encontrar más recetas como esta. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.